Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Quise iniciar este video simplemente diciéndoles cómo es que desayuna un campeón. Y vean esto, taquitos de barbacoa, ¿por qué no para comenzar un día? Esto está genial, ¡vámonos! Ahora sí viene el otro chido. Se ve bien chido la cámara, parece que voy súper rápido y voy a 60. ¿Cómo están? Hoy es un día muy padre, véanlo, dobladito, llovió hace rato, tipo a las 3, algo así llovió, rico llovió. Pero nada, ya venimos aquí, vamos a una cita, una cita de chamba. Yo acá con mi computadora bien acá y con una mochila bien allá, pero pa' su chingada, madre. Ahí hay que cambiar de mochilita, no podemos andar así, cabrón. Oigan, el clima está bien gacho, me tuve que comprar unas gotitas porque sí el clima está bien gacho, me tiene los ojos bien irritados. Ven nomás, ya habla, ¡hola! No, mami. Tienes que andar a las vivas con los, con los simpia parabrisas. Te descuidas un tantito y te orientan el chorro de aguarita, tantito. Me volteé para el teléfono cuando ya venía el bate y yo así de... ¿No les ha pasado? Tú pones hola en Facebook y te ponen chingas a tu madre, pendejo, y le voy a la América y tú... Que se armen los pinches chingadosos. Güey, les dije hola. Ya ni siquiera se fijan en lo que pone la gente. Ya estamos muy, yo me incluyo, me incluyo, me incluyo en esa gran lista de mexicanos que ya estamos muy irritados. Y creo que necesitamos reír, entonces creo que los comediantes tenemos una gran labor que es poner otra vez en su punto, ¿no?, a todos los mexicanos. Con comicidad en su vida y no tener nomás todos los problemas y estar leyendo puras pendejadas en Facebook. Ah, eso es otro tema, pero bueno. Ahorita que llegue con mis compas les grabo otro pedacito. Aquí vengo a bordo del Super Chevy. El Super Chevy que poco, poco tiempo falta para que le hagamos un tuning al Chevy. Ya se había comenzado, nomás que no se había documentado. Vamos a hacer todo un video documentando cómo va el Super Chevy. Pero, bueno, andamos ahí, andamos ahí ya en las últimas para lo de la pintura. Ya se logró tapizar, ya se logró pagar todos sus adeudos, ya se logró el motor, ponérselo nuevo. Falta la pintura, entonces vamos a hacer todo un capítulo del Super Chevy porque lo merece, ¿no? Es un guerrero, aparte de él, es un recuperado. Es el hijo pródigo que regresó, entonces, bye, ahorita los veo. Vean todo lo que me dieron mis amigos de Jaro. Este shampoo está buenísimo, yo ya lo estoy usando. Y lo que está bien chido es que de 2 a 3 centímetros crece el cabello en mujeres. En hombres creo que es un poco menos, pero aquí les voy a dejar su arroba. Estos me los voy a llevar porque ya me dieron dotación, yo creo que para todo el año. Voy a ver si regalo unos también para hacer algo ahí. Y también se lo pueden poner en la barba. Está muy chido, les voy a dejar aquí sus redes sociales abajo para que, pues nada, se metan. E investiguen más lo que tiene el producto. Y pues bueno, qué chido que estos amigos de Jaro están confiando en la comedia tapatía y en este tipo de programas. La neta, qué chido. Y vamos a hacer alguna dinámica para regalarles unos porque no creo acabármelos yo todos. Pero ahí vamos, ahí vamos. Qué chido estuvo esta reunión y vamos para adelante. Vámonos, vámonos. Si nos están escuchando, ¿de una vez? No. Así que si nos están escuchando, suscríbanse. Bonita. Y si no quieren escuchar el podcast y solo quieren escuchar el tema, pues váyanse a los minutos que van a poner aquí abajo. ¿O no? ¿O no? El editor ya me acaba de decir que no. Lo estaba informando, que en él, que fingas a tu madre. Bueno, el cuento del día de hoy se llama La princesa Carlota y su dragón mascota. Me reza. Y así lo cuento. Pero igual lo ponen como chucha. Como en todos los cuentos. Pero ¿por qué le quieren? En el castillo. Manche. Si eres princesa, ¿para qué chingados vas a limpiar el pinche castillo? ¿Qué tal, güey? Sí, contesto. Yo no te lo fuiste. Si no te lo fuiste. No te lo fuiste. No te lo fuiste. Porque tú como mujer sabes cómo te pones en tus pinches días, güey. Sí, güey. No mames. Obviamente te cambia el humor por obvias razones, por las pinches hormonas o lo que quieras. Pero te cambia el humor. Y quien diga que no, como chingada madre, no. A todas las mujeres nos ponen de mal a estar. Son hormonas. Claro, huevo. Pero todavía no me bajan. Sí les conté que la semana pasada, sí fue la semana pasada creo, me quitaron los puntos que me pusieron aquí en la barbilla cuando me rompí el hocico. Antes de grabar el programa con Jafo. Pero mi doctora me quitó los puntos y realmente dejó uno. No es su culpa para nada porque realmente se confundían muy cabrón con mi barba. Estaba toque y toque y yo sentía que era como un cabello, como cuando se hace bolas, un cabello y se hace nudo. Pero yo lo sentía como diferente, lo sentía que no era de mi cuerpo. Y resulta que me empecé a tomar fotografías así de cerca y es otro punto. Entonces ya hablé con mi doctora y le dije, oye, tengo otro punto. Y me dijo, a ver, mándame una foto. Y ya le mandé la foto y me dice, sí, en efecto, tienes otro punto ahí, ven para que te lo quite. Y le dije, yo no me lo puedo quitar yo, así como con un cortabuñas o algo así. Ya me dijo que sí, con cuidado. Entonces trataré de quitarmelo, si no le voy a pedir a mi roomie que me ayude. Espero que ya me lo puedan quitar porque realmente no sabía yo que tenía todavía un punto ahí. Con razón yo estaba tocando y tocando y decía, ¿qué traigo aquí? Pensé que sería como un pelo enterrado, ya saben, cuando en barba se entierran los pelitos, la barba, pero no. Total que bueno, me lo voy a tratar de quitar. No puedo ir con Ilse para que me lo quite, pero, pues bueno, así pasa, traigo un punto de más. Traigo un punto de más. Fui a comprar tamales, el cual logré el cometido. Soy fan de los tamales oaxaqueños, pero fan de los tamales oaxaqueños. Pero como no me como dos, pido un oaxaqueño y uno normal, el de los otros. Muchas gracias. ¿Cuánto me diste? 25. ¿Cuánto cuestan? Pues solo 15. Son... Dos. Y te di 100. Tienes que dar como 70, ¿no? Más o menos. Casi. Listo. Gracias. Ay, sí, pues yo pagué con uno de a 100 y de repente nomás me regresó. 35. Dije, achinado. ¿Cuánto valen los tamales? ¿A poco ya valen? O sea, ¿qué pedo? 35 cada uno. Dije, meh. Y esa es la combinación perfecta para comer. Sí, no había comido, pero ya voy a comer. Los dejo. No sin antes decirles que ya me canse. ¿Ok? Bye. Como una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. ¿No se han fijado? Uno se levanta, pues un sábado por la mañana de esa vez, ¿no? Se levanta uno así con la lagaña y dices, ay, como que se me antoja coger. Uno dice, pues, ¿no? O sea, los solteros, pues, no, o sea, ya, ya, Víctor ya no se le antoja coger. No, o sea, el coge diario, no, pero, o sea, entonces yo, se levantan los hombres y dices, ay, güey, se me antoja coger hoy, güey. Entonces uno agarra el celular y dices, pues, bueno, las de respaldo, ¿no? Ya sabes. Siempre hay una jaladora, ¿no? Ya sabes que siempre. Y empiezas tú acá y dices, a ver, este, a ver, Brenda, Brenda, Brenda nunca falla, ¿no? Y le mandas un WhatsApp. ¿Qué onda, Brenda? Ah, la frase para, chicas, ustedes aprendan esto. La frase para cuando uno quiere coger siempre va a ser, ¿qué onda, mi Carlita? ¿Cuándo te dejas ver? ¿Cuándo te dejas ver es, qué pedo, repórtate, ¿no? O sea, entonces que onda, Carlita, este, ¿cuándo te dejas ver, no? Y Carlita te contesta, ay, güey, ando acá en Acapulco con mi novio y tú, ching. ¿Qué le pones? No, pues, diviértanse, ¿no? Asoliense, ¿no? Por mí. Y dices, bueno, pues, otra, otra que traigo hoy en la guanterilla, ¿no? Ya sabes que me da el cariño. A ver, a ver, a ver, esta, esta. Ay, Adriánita, no mames, esta es bien calenturienta. Yo no sabía que te llamabas Adriana. Pero si eres calenturienta. Ahorita te buscamos a alguien. No, yo creo que no. Le pago, yo creo que le pago el Uber, le pago el Uber, gente. Un gaso, manzú. No, pero mira, Adriana, Adriana. ¿Te incomoda que el chiste sea con Adriana? No, ¿te identificas con Adriana que yo digo? Sí, ahí está, güey. Güey, tenemos una calenturienta que se da gusto de decirlo, ¿no, güey? Aparte con esos lentecitos y yo, ay, no sé. ¡Quieto! 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 ¡Otra, chido! No les dije que yo perdí una pierna jugando a fútbol. Este ya lo eduqué para que... Hasta se dobla en la puntita. Tiene detector. Aquí es donde se sale control este piso, güey. Acaba en orgías y la chida. Oigan, este... Ah, bueno, regreso. Y a Adriana, pues le mandas mensaje a Adriana, ¿no? Adriana, ¿cuándo te dejas ver, no? Y te contesta. ¿Quién eres? ¡Chinga tu madre! ¿Qué le dices? Pues soy Ari, pues quería coger, pero yo creo que ya no. Si te borroca, o sea, no. ¿Y la mujer qué pasa, damitas? Ustedes que están aquí, damitas solteras y que todavía, pues, se avientan el patín, ¿no? ¿A poco no es bien bonito? Porque ustedes se levantan por la mañana el sábado, ¿no? Y empiezan con unas pichis campanitas y... Hasta van unos pichis pajaritos atrás y... Olviéndole los pedos. Y van así como se me dicen... Y lo dicen, ¿cómo que se me antoja coger? ¿Sí se pudiera antes de desayunar? ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa? Agarran el celular, ¿no? Y ya van volando con los paquetes... Y mientras agarran el teléfono y dicen, ¿a quién le hablaré? Y como ruleta, agarran el teléfono y... Mientras están sacando las cejas... Ojalá hace uno bien cogelón... Va a estar ocupado, tiene show, ¿no? Ya voy a dejar el video hasta aquí. La verdad ya estoy bien cansado, ya me voy a dormir. Espero que me sigan en mis redes sociales. Se las dejo por aquí a un ladito. Síganme en todas las que puedan. Y nos vemos pronto. Quiero agradecer este capítulo es gracias también a Panacea que patrocinó este capítulo. Número... Este es el número 3 si contamos del principio, pero si ya es de la nueva era. 5 minutos después. Sería entonces el 2. Entonces, bueno, gracias por mandarme mis gotas también para ahorita dormir como angelito. Por aquí les dejo sus redes sociales también de ellos, de Panacea. Y nada, mándenles un saludo. Díganles que los vieron en mi video. Y nada, cuídense mucho. Los quiero. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye, bye. De su amigo, Harry Wonka. Ya, sí, luego. ¿Qué? Corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!